El rey del monte, arriba de todos los santiagueños Hola, 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 muy bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición de González Turf Le damos la bienvenida para vivir grandes emociones Para vivir un concierto de fusta En este día es tan especial, 28 de enero Para despedir el primer mes del año aquí en el hípico La Unión Coronel Ollero Tenemos 10 calleras señores, 10 calleras organizadas por el amigo Luca Velaizan Primer callera de la tarde La Bebé versus Peligroso Segunda callera Adriancito versus Larita Chiquita Bebé Tercer callera El rey Sicario versus Fausto Vuelve el rey señores, vuelve el rey Sicario Cuarta callera Don Alejandro versus Goliat señores Una hermosa callera de Potrillos debutante Quinta callera Comandante versus Lingera Hermosa callera de Puros Sexta callera Marilín versus Gitana versus Chaqueñita Una hermosa pero una hermosa polla Séptima callera Luquita versus Soñadora Octava callera Percherón versus La Chili señores Este va a ser un callerón interprovincial Novena callera La mejor callera de la tarde me atrevería a decir Una gran callera de Petizo Sí, Camaleón versus Marianito Décima callera Dale que va Versu Matute Versu R25 señores Todo esto lo vivimos hoy Aquí en el Ipico La Unión Quedate ahí nomás Que ya venimos Con la primer callera Para dar apertura A esta hermosa jornada turfística Aquí en el Ipico La Unión Bueno señores Ahí lo tenemos en la pista Peligroso Para hacer esta apertura La primer callera de esta hermosa jornada turfística Con usted el caballito Alazán Peligroso Ahí nomás, ahí nomás La tenemos a la Ieguita Ahí está Esa hermosa potrilla Dando sus primeros pasos En esta cancha de carrera Ahí está la bebé señores Estos dos hermosos Caballitos Van a hacer una partida de 200 metros En la primer callera De la jornada Acá en el Ipico La Unión Claro que sí Seguimos enganchando En esta noche Claro que sí A todos los amigos que han llegado A este lugar Seguimos enganchando Para arrancar el zapucay Recorriendo bailando Muchos amigos Han de encontrar Qué alegría me da Cuando todos salen a bailar Y los menchos ya comienzan a zapatear Y yo al escuchar este chamamé Gana de bailar no me falta Pero como dice Don Juan El que toca nunca baila Y por supuesto Seguimos en esta noche En esta fiesta de Carvallo Dedicando para todos los amigos Este enganchado que nos trae El Rey del Monte Por supuesto El quien se lleva la animación Esta noche en este bailable Claro que sí Que salten los amigos de Istia De morteros De santos lugares De todos los lugares que han llegado Y se viguen el chamamé A ver, a ver, a ver Todos los chicos Saltando, haciendo zapucay Las palmas Esta es la música Del Rey del Monte Gustavo Palacio La sangre joven del chamamé Hoy me dieron los recuerdos Porque no los puedo olvidar Que pena me da al pasar Y al verte triste y desolado Son tus rieles que allá quedaron Perdido en el maresal Será cosa del destino Que este tren ya no pasa más Mi pueblo quiere estallar Al no tener explicación Solo nos queda de consuelo Aquella vieja estación Y con este tema seguimos por supuesto Estación Solari Para todos ustedes Para todos los amigos En esta noche En esta noche bailable Claro que sí Y así mis amigos De esta manera dimos comienzo Nuestro show musical Con el estilo bien santiagueño Que identifica el conjunto Bienvenidos todos a esta fiesta De la Virgen de Carvallo Queremos agradecer a la directora de esta radio Que ha organizado esta fiesta Por supuesto A la señora Nene La música del Rey del Monte Sigue para todos ustedes Para el camionero Claro que sí Y estamos dedicando Para un amigo pampeano Para Juan Quiroga Alias El Matador Mi vida de camionero Sacrificio en el andar Y por la noche llegar Despierto de madrugada Mi corazón y el motor Muy sentido del volante Recuerdo el acreditante Solitario en el camino Mirando las estrellas Me encuentro lejos de ti Tus besos tan soñados Van muriendo lejos de mí Solitario en el camino